Saludos amigos de Talento Real, Wilfredo Cubero nuevamente compartiendo con todos ustedes, gracias por estar ahí, recuerda suscribirte a nuestro canal, le das like, le das share y lo comparte con tus amistades, también nos puedes buscar en las redes sociales. Bueno, seguimos en el Guillermo y Nudo de Carolina, donde los gigantes se están preparando, de cada temporada del 2022 en el baloncesto supernacional, Jonathan García es un veterano ya, sobre 15 temporadas en el baloncesto supernacional, tienes una nueva encomienda por los gigantes, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar aquí con ellos? Pues mera, sí, primero que todo, saludo y por la invitación, llevamos ya alrededor de unas, como dos semanas practicando, yo creo que, verdad, este, pues, es un, como no quien dice por ahí, verdad, es un grupo bien joven, donde uno, verdad, se siente, se siente los años que lleva en la liga jugando ya, verdad, uno ve caras bien, no conocidas, jóvenes, pero yo creo que, pues, ha sido un proceso, verdad, de uno adaptarse, conocer los muchachos, este, como te digo, ha sido un poco complicado, verdad, porque tenemos muchos jugadores joven, y es un corre y corre, vemos, me entiende, que los muchachos no se cansan, están para arriba y para abajo, pero yo creo que, verdad, es una encomienda que uno tiene, verdad, de traerle un poco de veteranía, de verdad, este, tratar de ayudarlos en esas áreas donde ellos, pues, están todavía tratando de conocer el juego, este, yo tengo, pues, verdad, tengo, ya yo juego la, tuve la oportunidad de jugar ya con Carlos, que conozco un poco sobre el sistema, y en esa parte, pues, puedo ayudarlo también un poco, verdad, a los muchachos, él entendiendo lo que a él le gusta, lo que a él quiere, en la temporada, yo creo que ha sido una dinámica, verdad, bien, bien, bien bonita en el proceso. Si tú supieras que, en el momento de tu carrera que tú te encuentras, a juicio mío, debe significar mucho para ti el hecho de que, habían varios equipos que estaban solicitando tu servicio por la veterinaria y lo que ya puedes hacer en cancha. ¿Significa eso algo para ti en estos momentos? Pues, mira, yo creo que, verdad, en esa parte, pues, verdad, bendecido, verdad, este, pues, de tener la dicha y la oportunidad de que los equipos todavía sigan, este, pidiendo mi servicio. Nada, verdad, pero yo, pues, lo tomo bien humilde y sigo al equipo que vaya donde esté, pues, trato de hacer lo mejor posible, tratar de trabajar, verdad, lo más duro posible. Y, eventualmente, que es lo que uno siempre, verdad, quiere, que es ganar obtener victoria y tratar de, pues, de llevar el sistema de lo que los coaches necesitan. ¿Cómo le pasas ese conocimiento a los muchachos jóvenes que están en la cancha en este momento que quizás ellos dicen, no, pues, yo estoy aquí, soy alguien, tengo talento, meto la bola, pero hay otras cosas que son importantes. Pues, mira, es como nos dice un proceso, ¿verdad? Y yo creo que, que en algún momento yo estuve en los pantalones donde ellos están ahora mismo, ¿verdad? Cuando yo comencé, pues, yo tuve ciertos jugadores que eran bien veteranos que, pues, me ayudaron a entender un poquito, ¿verdad? Porque la mayoría del talento que llega a la liga son talentosos, pues, han venido con una trayectoria de categorías menores donde han sido, ¿verdad?, los mejores jugadores de sus equipos, han estado acostumbrados a anotar, anotar, anotar. Y, pues, yo creo que fue un proceso por el cual yo pase, ¿verdad? Este, de uno arrasar en todas las categorías menores, de ser, como quien dice, el mejor jugador del equipo, a llegar a un equipo donde quizás, pues, hay jugadores igual o más talento que tú, y tú como te acoplas y como entiendes el juego de que como cinco personas dentro de la cancha pueden fluir y pueden entenderse de que solamente se puede jugar con una bola, ¿verdad? Y es un proceso que, pues, te diría yo como los primeros cuatro años de mi carrera, pues, fui entendiendo. Y, pues, lo traigo aquí en el sentido porque hay muchos jugadores jóvenes que están en su tercera, cuarta, segunda, y a veces tienen la mentalidad y no entienden el sistema o el propósito de que a veces no realmente tú, ¿verdad?, para ser parte de la ofensiva tienes que meter el balón, o sea, que tú puedes aportar haciendo otras cosas que quizás no salen en las estadísticas. Y eso es un proceso, es un proceso que el jugador, pues, va a ir entendiendo poco a poco en su carrera. Y, pues, si uno puede llevar ese mensaje y hacerlos entender, pues, yo creo que al final del día, cuando se presente eso en la cancha y todo el mundo esté en la misma página, pues, quizás para los equipos contrarios va a ser un poco más complicado descifrar la ofensiva. Pero déjame decirte, tú entendiste eso bien temprano en tu carrera, porque yo te vi a ti en Atillo, con menos de 25 años, hacer 25 asistencias en un juego. Eso yo lo recuerdo como ahora. Y el hecho de que los chamacos sepan lo que tú estás diciendo, pero hay otras cosas que son importantes que las tienes que hacer porque las necesitas para el juego como tal. Creo que eso es algo que es importante. De lo que has visto en cancha, ¿qué pueden esperar los fanáticos de los gigantes de Carolina de ese equipo que va a estar defendiendo sus colores? Pues, mira, todavía nos faltan muchas piezas por incorporarse. Pero yo creo que van a esperar un equipo joven. Es un equipo bien joven que quizás va a tener esa fogosidad. Va a tratar de jugar duro en ambos lados de la cancha. Todavía estamos tratando de conocernos, de tratar de entender el sistema. Yo entiendo que por ser solo un equipo joven, eso nos va a tardar un poquito en tratar de entendernos. Pero con la edad y todo eso, yo entiendo que van a encontrar un equipo que es lleno de energía, que van a jugar duro en los dos lados de la cancha. No importa. Y tratar de mejorar ese récord que ellos estuvieron el año pasado y por ahí empezar. Por ahí empezar, obviamente, mientras se vayan incorporando las piezas que nos faltan, pues hay unas ciertas piezas que van a ser bien importantes en este equipo, ¿verdad? Y también faltan los refuerzos. Entonces, después de ahí, pues uno va a tener un panorama más claro, ¿verdad? Donde nosotros vamos a estar bien parados como equipo. Qué bueno. Hablé con Carlos Gonzalo un rato. Él está consciente del equipo que quiere ganar también, me lo digo así, de entrada. Pero el equipo selecciona a Trevor Waters como el primer pick del sorteo de novatos del Banocerto Superior Nacional. ¿Cuán importante piensas que ese muchacho puede ser para el equipo y la figura de Jonathan García también? Pues mira, yo te diría que el equipo yo creo que tiene muchas expectativas con él. Sí, pues realmente... El equipo y Puerto Rico. Exacto. Realmente, pues obviamente nunca hemos tenido la oportunidad de verlo jugar en la liga, ¿verdad? Pero el equipo como tal tiene muchas expectativas en él. Se ve un jugador que tiene la capacidad, ¿verdad? Que tiene una capacidad ofensiva, ¿verdad? Y realmente es que el equipo necesita la posición que va a estar. So, hay mucha esperanza con él. Hay mucha esperanza por él, por lo que he escuchado, ¿verdad? Por lo que he visto. Obviamente, pues no he tenido la oportunidad nunca de jugar con él. Pues espero con ansias tenerla. Y mira, de mi parte, pues, ¿me entiendes? Yo, pues, a esta etapa de mi carrera, ¿verdad? Obviamente, yo trato de aportar lo más que pueda, ¿verdad? Obviamente ya yo, pues, no tengo quizás la rapidez que yo tenía cuando empecé en la liga o algo así. Pero, pues, dentro del proceso, como te explico ahorita, que uno va entendiendo quizás un poco más el juego, más situaciones, pues, uno es más sabio, uno es más sabio. Y yo creo que realmente, pues, yo, o sea, los gigantes van a esperar de mí, ¿verdad? Lo que yo he tratado de venir del banco, tratar de darle la energía lo más posible, tratar de controlar el juego, pues, mis tiros abiertos tomarlo, tratar de atacar y encontrar a mis jugadores, ¿verdad? Que estén solos. Y yo creo que, pues, en esa parte, pues, yo he sido bien consistente durante la trayectoria de mi carrera haciéndolo y, pues, ¿verdad? No espero, no espero de menos hacerlo este año. Claro, o sea, que tú estás seguro de que en estos momentos de tu carrera, tú como quiera, llegas y vas a tener un impacto dentro de los gigantes. Te vas a hacer sentir, como siempre. Sí, mira, es verdad, eso es obviamente, esa es mi meta siempre. Y nada, voy a trabajar para eso, ¿verdad? Obviamente, ya sea, pues, ya sea 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Obviamente lo que pide el juego y lo que el coach quiera de mí. Este, pero nada, yo sé que voy a estar ready para eso. Yo creo que en estos momentos la calidad es más importante, ¿verdad? Que la cantidad. Claro, claro, sí. Claro que sí, más a esta edad. Si le vas a enviar un mensaje a los fanáticos de los gigantes de Carolina, ¿qué le tiene que decir Jonathan García? Pues, mira, yo, esperamos con ese que empiece la temporada, ¿verdad? Los esperamos aquí en Guillermo Angulo siempre, desde el primer día. Yo sé que nosotros vamos a ver lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para tener victoria, que yo sé que es lo que ustedes quieren. Y nada, esperamos siempre que ese sexto hombre esté en la cancha, se deje sentir como usted, ¿verdad? La temporada pasada se dieron sentir los primeros juegos. Y, ¿verdad? Esperemos con ansia que podamos obtener muchas victorias este año. Bueno, estás viendo y escuchando a Jonathan García aquí en Talento Real. Quédate ahí que tenemos mucho más contenido para ti. Gracias.